¡Suscríbete! Martínich, Martínich, gol. ...de juego, lo sufría Olimpia y aprovecha Martínich, Oviedo lo anticipa Alveira, Ameliano, 2, Olimpia, 0, corta con la semana. ...el lateral que tiene Ameliano. Tolto a Martínich, la quiere Barreto, maniobra al diez, lo persiguen dos hombres, Ferreira que va al piso. Va Martínich, se proyecta bien, ¡atención! Le pega de derecha al arco. Hay muchos espacios en el fondo del Esportivo Ameliano Es favorable el panorama para que Guarani pueda sacar alguna ventaja con la presencia de estos hombres Hay pelota para Martinich, le va a pegar Martinich y le pega Salto al unísono allí con Ernesto Caballero, quiere Vareiro Se asoma Martinich y le pega al arco Paiva, va encontrando Paiva, la marca de Cabrera sin falta avisa el juez Martinich, no se que nos pone, Martinich, se la lleva, Martinich, adentro Viedo, Martinich Está mediando que va con Alfonso, va picando Martinich, Martinich en el centro por bajo Viedo que anticipa Bueno, en la ofensiva buena jugada, en este caso por la zona izquierda, rápido el pase de Martinich hacia el medio Va con velocidad, quiere Sigueredo La pausa, jugando para Martinich, ahora el centro de Zurra, el segundo palo está Ceballos El rebote que le queda Va a acelerar, Vera que amaga, pasa a Vera, atención, tiene linda chance Pelota para Martinich, está en el área, mete el centro Son Ceballos porque la acción previa por parte de Freyvera, de nuevo, muy interesante Muy productiva la presencia de Freyvera, con el pecho Juega Aldo, suelta para Marcos, Martinich, el envío, el segundo palo, quien llega Freyvera Que va, fuerte y sin pon Sanguina Martinich, con el centro al área Colo libre Ferfer, con Cristóforo y definió mal el queso Martinich, lanza al centro, arriba para Maíz Juega Martich Tocando Maíz, pase corto, Martinich avanza, busca el centro, Martinich, el centro es quemar Arriba, la envío, está, viene de cabeza la queda Y aquí llega Saracu, la cambia para Martinich, el centro de Martinich, se desvío a Martinich Antonio, vio, se metía a final Bueno, de Pinto Devuelve de cabeza como puede Cáceres desde el fondo, avanza Martinich, se suelta el pongo para la niña Tiene la salida Guaireña, pero el que recibe y toca muy bien es Martinich Jugó con Bocaccia Gaitán, atención, va al centro de Zurda Quiero Viedo, hay un rebote, le queda Arce, le pega el arco Martínez Romero, la marca de Martínez, el pase por el costado, busca Martinich La tiene para el conjunto de Ameriano, Martinich Entregan forma corta, jugando de vuelta al medio Ataca sobre el costado, Arce, Martinich, el centro, pelota arriba Caballero para encarar, Martinich por izquierda Avanza Meliano, por el medio, Arce, se muestra Maíz por la zona derecha, el pase arriba Fondo de cancha, linda acción, va al centro, pelota arriba, golfe de cabeza Juega, Barreto, Martinich, mete el centro, el cabezazo, recupera Para Barreto, descarga para Martinich, centro que viene, se vaya el cabezazo Martínez Pera que levanta, juega Alexi Independiente, saca a Martinich Pera de nuevo Metía el cabezazo Mente, señor Juan José, balón Hay balón para Oviedo Intenta Maíz Baja Martinich, ahí está el uruguayo Marcos Martinich Se frena, esconde la pelota, juega para atrás Sacaba, el despeje le quedó a Berlini Buena la marca de Martinich, pelea y gana Oviedo Martinich Sigue Martinich, miro el área, descargando Un poco más retrasado allá a la hora Jugando en aquel sector, mete el pase hacia adelante, buscaba el avance Señor Samaniego Y habrá que ver, habrá que ver la reacción que tiene el equipo de Guaireña Porque si no consigue acomodar, principalmente la zona defensiva Le está costando mucho acomodarse a todo ese sector defensivo Y está atacando Silva Y va Silva, juega para Otálvaro De vuelta para Silva La marca de Martinich Casi atrás, Richard Ortiz empuja Adelanta Martinich Intercepta Ceballos ahora Pausa y toque Salida para Martinich Guedes que corre sobre el costado izquierdo Continúa Martinich Perota para Jaño Moreno con el pecho, Juan Rojas juega para Víctor Barrios Corta Martinich Al Beto Recibió Beto Espínola para Fernando Ovelar va Ovelar quiere Martínez 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 En este caso son los nombres Bernardo Romeo Benítez Farinha Así es Hay pelota que va a corresponder al cuadro De Ameliano Cristóforo Cristóforo triunfa en el mano a mano con el goleador histórico General Caballero Auche Auche Que se hace el espacio Quiere meter el pase a profundidad Martinich que cierra Está quedando Pariña Pariña que juega para Damián Arranca en Silva Martinich Abajo Peleando con Enzo Jiménez Recuperación de Franco Gana Martinich Se metió por el medio Retrocede Antonio Que juega un poco más abierto Y que espere para cerrar A la hora que lo tenga Jorge Sanguina 1 a 0 gana Guaraní Busca Matías Gana Rodi Lleva Martinich Rodi no puede Gana Marcos Allí está Martinich Lanza al centro Peinaba Roque Lo pone a correr Antonio Vareiro Va Martinich Se repone el defensor Y zafa bien de la marca de Roque Avanza Martinich Es bueno el zurdo Cuando se lo propone Y avanza en ataque Juega Meliano Marto Gini Recupera el balón Juega David Mendieta Chávez Con el cambio de costado Martinich Atento para el cierre Juega Maíz Martinich Hace la pausa Lo hace viajar a Núñez Toquecito en corto Frederick Alfonso Martinich Que va Se muestra Vera Va picando en diagonal Daba los atención Pelota al área Defiende bien Sanguina Trabaja Levanta Coronel Traba y pierde Vera Martinich de derecha El pase al vacío Para que pique Zamudio Tiene que apoyarse Buena cobertura de Coronel Martinich por el medio El jugador Rojas Porque Rojas Ahora Marcos Martinich Ahí está Martinich Tu otro Sal que otorga Al campeón plaza Para la intermedia Temporada 2023 Martinich juega Y hizo las dos cosas Porque recuperó Y avanzó Roan Esta última Se suelta Martinich Va a meter el centro Prefiere el toque para Rojas Se equivoca en la Se suelta Martich Yala Recupera Rojas Se suelta Martich Está esperando Vera Aquí aparece Meliano En ataque Quiere el primero del partido Martinich Y se mete al medio Y hace Triple A Arce que juega Pelota sobre la izquierda Se va soltando Martinich Juega Marcos Martinich Y le envío largo Y arriba Para que Se de esquina Para Meliano Que está cerca Y de primera Por qué no le pase largo Ese equivocado Porque dispara con el pecho Al dama Juega Martinich Se va soltando Maíz Va picando en diagonal Este es Ceballos Juega Pablo Ceballos y la maniobra Lindo el pase Y atención Se viene Martinich Y puede estar el tercero Martinich Está en el área El toque atrás Se acomoda Ceballos Pelota para Martinich Se va a frenar Cancha para adelante Juega para Rojas Cobre Comentario del señor JJ En una presentación de Tigo Todo contigo Te conviene más Martinich Al medio Llega Benítez Te espeja Llamo muy bien Cerro Porteño Lo va a sacar Desde el costado izquierdo Martinich Arriba Jonathan Gómez Y fue a pararse Una temporada Estuvo en el año En el año 2014 Estuvo en el equipo De la MLS Luego retornó A General Díaz A Walter Cabrera Que también muchos Lo recuerdan Por ese incidente Que tuvo en Copa Sudamericana Ante Cobre Para separar La no se dio La expresión fue muy simpática De ellos en aquel momento Recibe ahora Gaitán Quedó Como una de las cosas Más oposadas Ahora Cáceres Jugando con Benítez Levanta Martinich Zurdazo arriba El líder Visita la escolta Martinich Que adelanta Juega con Se metía Caballero Este es Martinich Se asocia con Gaitán Juega Bocaccia Martinich Se va adelantando el zurdo También le pega Muy bien de derecha Se mete lindo pase Para que pique Puedo peinar de forma correcta Cabrera Para Martinich Se va adelantando el zurdo Último tramo del partido Quiere descontar a Meliano Martinich Y el cambio de frente Preciso O impreciso Un día Salen las cosas O no salen Pero Hoy Olimpia No ha corrido Ni con la pelota O de balón Le permita salir de esa manera Corta Martinich Perfecto Batallini Corta Martinich Ganaba Reto Allí está Junior Orlando Buscando a Teo Corre Teodoro 49 de 5 Le quedan segundos Al desarrollo del partido En este compromiso Dos de Santa Cruz Acá Busano Levantó la cabeza Suelto por derecha Para Merlini Merlini que quiere ganar El fondo de la cancha Merlini Que ganero Le va Las pelotas En la zona De Tito Villalba Martinich Que va sacando de cabeza Y lo deja con 10 Entonces al conjunto Dan Sarín El árbitro Sigue la amarilla Y ahí se da cuenta Que el brasileño Ya tenía Para Alex Grande Mareiro Se cruza y rechaza Martinich Huelga Prudios Rato Richard Salina Se engancha Lanza al centro Por abajo Se desvía Intenta el cabezazo El acompañamiento necesario De manera Inmediata aquí Pararon también En la cantidad de Ombra Para arriba Marca Marcos Martinich Abierto Camacho ¿Dónde está Ferfer? Va a cruzar Ferfer Tiene la pelota Marcelo González El clásico Olimpia de local Frente a Cerro Porteño Que buena pelota Para Otálvaro Otálvaro Va a recruzar Cuando Amaga En el anterior Va quitando Barrios No va Rodríguez Rodríguez Y al centro Marca Martínez Martínez Marcelo Moreno Que acuanta Marcelo Moreno Brian Brian A toque Buena jugada Va Lucena Busca la salida Y avanza ahora Con espacio Quiere meter espacio Para Roa Atención Que va Martínez Y es reoportuno Al Valenci Pero Corner de Franco Rechazo Con el Mancha Para adelante Levanta el Se Cruza la pelota ¿Dónde está Zamudio? Marca Martínez Partido que Ameliano Juega de local En este encuentro Ya digo bien Había ganado A General Benegas Y juega Mencia Zurdazo que va Busca Salpiruantes Martínez Galiba Cabrera Julgarich Centro que va Golpe de cabeza Para que corra Rojas Y va Rodrigo Quería Rojas Toca Rodrigo Se viene Casaba Melgareco Quería sacar de cabeza Por allí O al menos Caballo Santos Caso largo Por la zona derecha Viene Golpe de cabeza A para la marca Quita con todo Por el costado No gran bien Suelta el pase a la derecha Se viene Daba Para los Volpes Sigue 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 Gracias.